Un jurado de San Francisco ordenó este viernes al gigante agroindustrial Monsanto pagar a un conserje moribundo casi 290 millones de dólares en daños por no advertir que el glifosato que contenían sus herbicidas era cancerígeno. El grupo encontró que la compañía que prometió que apelará actuó con malicia y que su herbicida Roundup y su versión profesional Ranier Pro contribuyeron sustancialmente a la enfermedad terminal de DeWine Johnson. Tras ocho semanas en corte, el jurado ordenó a la compañía pagar 250 millones en daños punitivos con daños compensatorios y otros costos, llevando el total a casi 290 millones de dólares. A sus 46 años, Johnson sufre de un linfoma incurable no-hot-skiniano, que él atribuye al hecho de haber rociado, durante su trabajo en una escuela entre 2012 y 2014, con Roundup y Ranier Pro. Es la primera vez que Monsanto, adquirido por la alemana Bayer, se encuentra sobre el banquillo de los acusados por los potenciales efectos cancerígenos de estos productos que contienen glifosato, una controvertida sustancia. Y expertos coinciden que el veredicto puede abrir la puerta a centenares de nuevas demandas. El caso se basó en las conclusiones del Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la OMS que desde 2015 catalogó al glifosato como, probablemente cancerígeno. Monsanto siempre negó cualquier conexión entre el cáncer y el glifosato, muy fácil ganar, sentimos empatía con el señor Johnson y su familia, dijo Monsanto en un comunicado. Defenderemos vigorosamente este producto con 40 años de historia que continúa siendo vital, efectivo y seguro para agricultores y otros, agregó. Pero el abogado de Johnson, Brent Wissner, dijo que el veredicto es una apabullante evidencia, de que el producto es peligroso. Cuando estás en lo correcto, es muy fácil ganar, señaló. Wissner dijo que este caso será, la punta de lanza, de nuevas demandas que seguramente vendrán. Es la primera vez que Monsanto, adquirido por la alemana Bayer, se encuentra sobre el banquillo de los acusados por los potenciales efectos cancerígenos de estos productos que contienen glifosato, una controvertida sustancia. Robert F. Kennedy Jr. Un abogado ambientalista, hijo del difunto senador de Estados Unidos y miembro del equipo legal de Johnson se sentó en el tribunal detrás del moribundo, quien tenía la cabeza gacha. Creo que el veredicto desencadenará una cascada de nuevos casos, dijo Kennedy, quien fue un defensor público de su causa. El jurado envió un mensaje a la sala de juntas de Monsanto para que cambien la forma en que hacen negocios, añadió. Pero Partridge insistió en que no tiene intención de llegar a acuerdos en cientos de casos similares, asegurando que este veredicto impulsará a la compañía a trabajar más duro para demostrar que el herbicida es seguro. Es el herbicida más utilizado y estudiado en el mundo, dijo, el veredicto de hoy no cambia la ciencia. Victoria para la humanidad, antes de que los jurados se retiraran a deliberar, Wissner pidió un ajuste de cuentas, para Monsanto. La ciencia al final se puso al día y no hay cómo esconderlo más, indicó en sus alegatos finales. Roundup, lanzado en 1976, es el principal producto de Monsanto y el glifosato es el herbicida más usado en el mundo. El veredicto es una victoria para toda la humanidad, para toda la vida en la Tierra, indicó Zen Honeycutt, fundadora de la ONG Momsa Cross America. La mayoría de nuestras enfermedades y pérdidas en la calidad del suelo, agua y vida silvestre responden a estos químicos tóxicos. Este juicio dañó la reputación de la compañía. Registros revelados anteriormente por un tribunal federal dieron credibilidad a los reclamos de Johnson. Correos electrónicos internos de la compañía con reguladores sugerían que Monsanto había escrito investigaciones fantasma que luego atribuían a académicos. Fundada en 1901 en St. Louis, Missouri, Monsanto empezó a producir agroquímicos en 1940 y fue adquirida en junio por Bayer por más de 62.000 millones de dólares. La empresa estuvo asociada a la modificación genética de plantas y a la fabricación del defoliante conocido como agente naranja asociado al cáncer y otras enfermedades y utilizado masivamente por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam.